Rusia, un país con 146 millones de habitantes en una extensión de 17 millones de kilómetros cuadrados y más de 100 lenguas habladas, es el país sede del Mundial de Fútbol 2018 y da la bienvenida a los 736 mejores futbolistas de 32 selecciones del mundo que disputarán 64 partidos y que dejará más de 400 millones de dólares en premios incluidos los 38 millones que se llevará el ganador así que descubre conmigo las increíbles cifras de la Copa Mundial de Fútbol 2018 ¡Comenzamos! El Mundial es un evento deportivo, pero al mismo tiempo un gran suceso económico y vaya que deja dinero para este 2018, el último estudio del gobierno ruso pronosticó una derrama total de 15 mil millones de dólares para la Copa del Mundo casi 5 veces más el dinero que ha hecho Donald Trump durante toda su vida En los últimos 5 años, Moscú ha recibido cerca de 1.730 millones de dólares para inversión en infraestructura 897 millones en gastos operativos y 1.936 millones por concepto de turismo El análisis del gobierno ruso calculó una inversión inicial total de 10 mil 958 millones en obras de infraestructura así contamos los 12 estadios, 95 campos de entrenamiento, 42 obras de transporte, 11 aeropuertos, 8 estaciones de trenes, 20 hoteles, 16 centros de salud y 41 estaciones proveedoras de servicios públicos El gasto total de todo esto surgió el 50% del gobierno federal ruso el 15% del gobierno regional o estatal y el restante de entidades tanto públicas como privadas Todo este evento genera ventajas económicas para el país anfitrión pues si hablamos de turismo, se estima la asistencia de 1.5 millones de personas En 2018 el turismo generará 1.936 millones de dólares pero las ventajas no terminan ahí pues en los siguientes 5 años el turismo otorgará otro beneficio adicional de entre 640 a 1.120 millones de dólares anuales Pero no te creas que esto es una cifra pequeña y que termina todo esto aquí pues si solo mencionamos el impacto del evento podemos mencionar la captación de impuestos que generó 2.400 millones de dólares adicionales entre 2013 y 2018 220.000 empleos fueron creados 210.000 personas estarán directamente involucradas en la organización del evento 18.400 ciudades colaborarán en el evento 166 vuelos se llevarán para los equipos de la primera ronda y 70 en la fase decisiva 360 eventos culturales y educativos también se estarán llevando a cabo Cifras bastante interesantes pero Rusia como país anfitrión no es el único que se está beneficiando Países que no son anfitriones pero que están participando también desencadenan una derrama económica muy curiosa Fíjate, si tu país está participando se desencadenará una serie de actividades que tendrán su impacto económico como el aumento de salidas a restaurantes que transmitan los partidos compra de alimentos, bebidas y botanas en tiendas de conveniencia y también telepantallas en México por ejemplo esta actividad generará una derrama de unos 650 millones de dólares y mientras tanto seguramente los congresistas están haciendo de las suyas publicando algunas leyes que nos den por el c*** Así que en Lobo Rojo Channel exhortamos para que dejes un ojo al gato y el otro al garabato Si sabes algún otro dato curioso coméntalo Yo soy Lobo y nos vemos en el próximo video Chao, chao